Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Ya sabéis que soy Héctor y que ando todo el día dejándome la vista leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy voy a hacer un vídeo distinto, voy a hacer un vídeo para contaros algunas cosas sobre mí y lo tenía previsto para cuando llegara unos 3.000 suscriptores o 5.000, pero uno de vosotros, un suscriptor, lo puso hace ayer o hace uno o dos días que hablara y hiciera un vídeo un poco hablando de mí y me pareció buena idea adelantarlo un poco porque al fin y al cabo algo que iba a hacer, ¿por qué más da hacerlo para celebrar los 3.000 suscriptores o hacerlo para celebrar los 2.340 que puedo tener? Perdón, así que me he animado y he hecho una ronda, ya sabéis los que me seguís en Instagram que de vez en cuando hago una ronda de preguntas y respuestas y he cogido algunas de esas preguntas, todas las preguntas de la última ronda y algunas de las rondas anteriores y he preparado un pequeño esquema, es improvisado, o sea, solo he planteado las preguntas y es un vídeo que lo voy a hacer distinto, no es mi idea hacer un vídeo encorsetado, sino dejarme fluir y contaros en función de las preguntas más detalles sobre mí que a lo mejor os puede interesar, eso pues bueno, ya me lo comentaréis en el vídeo. La primera pregunta es de dónde viene esa afición a dejarse la vista durante todo el día, de dónde viene esa pasión por la literatura y si creo que es, bueno, son otras preguntas relacionadas, si creo que es un hábito adquirido. Bueno, yo en mi casa siempre ha habido libros, mi madre lee muchísimo, que por cierto la entrevisté y siempre ha habido afición a la lectura, yo de pequeño leía Asterix, leía Tintín, algunos libros de barco y vapor, pero no tenía una pasión por leer hasta que empecé con 13 años, hasta que leí con 13 años, si no el egipcio y Edgar Allan Poe, ahí ya surgió en mí la semilla de leer más. Pero tampoco tenía un hábito muy adquirido de lectura durante todos los años de instituto y eso cambió, bueno, llegué a la universidad, yo en la universidad vivía con mi abuela y entonces, bueno, pues me metí en mi habitación, no tenía televisión, no había móviles, no había internet, no había de nada, hace ya veintitantos años, así que empecé a leer un poco por entretenerme y poco a poco surgió en mí esa pasión por leer y por adquirir conocimiento. Para mí la literatura, o sea leer, ya sea literatura o ensayo, es un camino para acceder al conocimiento, ya sea el conocimiento de experiencias de otras personas, de otros países, de otras ciudades o conocimiento de datos específicos de, pues ya sabéis, filosofía, historia o lo que sea. Así que ahí empezó, poco a poco, todos los días, todos los días, iba pasando horas y horas y horas y hasta que construí un hábito tan potente que era difícil que no leyera cualquier día y en cualquier momento que podía y que tenía libre. Ha habido años, a partir de, bueno, en esos años universitarios leí muchísimo, de hecho muchos de los vídeos que estoy subiendo aquí al canal son relecturas de mis años universitarios y posteriormente ya con trabajos y distintos trabajos que he tenido, pues tenía menos tiempo para leer, pero seguía vinculado a la lectura y durante muchos años solo leí ensayo. Posteriormente hice un máster, ahora os contaré un poco que estudié y me centré en leer ensayo y durante años no leí muy poca novela, sobre todo leía novela policíaca, novela negra en verano, hasta que empezó la pandemia y con la pandemia, supongo que muchos de los que abrimos un canal en YouTube o empezamos a hablar de libros en Instagram, pues ahí surgió otra vez mi necesidad de leer novelas. Yo había fundado, iniciado un blog en 2010, creo recordar, que se llama Palabras desde el sótano y hablaba de libros, hablaba de cine y ese blog estuvo paralizado y entonces en un momento he dicho, bueno, ¿y por qué no recupero el blog? Trabajábamos desde casa y ¿por qué no recuperarlo a través de Instagram? y ya posteriormente mi hermano me recomendó hacer vídeos y me di cuenta de que lo mejor era hacer un canal de YouTube basado en esa pasión que tengo por leer. Por lo tanto, realmente empezó en la universidad. Ahí ya leía de todo y yo leo de todo. Me gusta muchísimo la novela de muchísimos tipos y ensayo. Así que realmente ahí yo lo situaría ahí. Luego otra pregunta que estudié y ¿por qué no estudié otras cosas? Bueno, yo estudié ciencias políticas y sociología, yo empecé la carrera en 1999 y terminé en el 2005 y yo estudié eso porque a mí me gustaba la filosofía, me gustaba la economía, me gustaba la historia y la historia me gustaba mucho pero como yo no quería ser profesor y yo pensaba que la historia pues realmente no la única salida pero si la salida más normal de un estudiante de historia era prepararse a oposiciones o ser profesor de historia habrá otras, evidentemente, y hay otras. Y yo como no, yo lo pasé mal en el instituto, no fue una época muy buena pues el sitio donde no quería yo entrar bajo ningún concepto era un instituto por lo tanto digo, bueno, como me gusta la filosofía, me gusta la historia, me gusta la economía me interesaba la política pues entonces voy a hacer ciencias políticas que tiene toda esta mezcla de asignaturas y por entonces yo era un joven idealista que pensaba que, bueno, pues la política podía transformar cosas o opinión que cambié con los años y de ahí viene, prácticamente, eso es lo que estudié ya posteriormente me especialicé en orientación laboral e intermediación y luego hice, ya más tarde, había trabajé de consultor, de asesor y posteriormente hice, un amigo montó una empresa, contó conmigo pero bueno, la empresa no fue lo bien que esperábamos todos y pensé, bueno, pues voy a hacer un máster, que no tenía máster porque quería hacer la doctora, que luego ya la doctora se congeló pero olvidé también y empecé un máster de análisis de problemas sociales que es de sociología y a través de, bueno, haciendo el máster hice voluntariado en la Cruz Roja en un proyecto contra la brecha digital y nada más terminar el máster, empecé a trabajar como formador y salí una vacancia y estuve trabajando en la Cruz Roja varios años hasta luego la pandemia hubo unos recortes presupuestarios y como yo fui el último en entrar, pues bueno, me vi fuera y tuve que reinventarme otra vez y dedicarme a lo que soy ahora, que es un formado autónomo yo doy cursos, talleres de competencias digitales y de iniciación de informática yo sobre todo trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social y todo lo que tiene que ver con competencias digitales para el empleo no tiene mucho que ver con ciencias políticas y sociología sí está un poco más relacionado con el máster 15 de análisis de problemas sociales siempre me ha interesado analizar la realidad y lo que no me gusta, pues, poner mi granos de arena para intentar cambiarlo sin voces sin meter rollo en Twitter directamente de forma práctica, ya sea voluntaria o sea haciendo otro tipo de cosas pues intenta poner mi granos de arena sin quererme más que nadie ni nada, simplemente actuar, me gusta actuar, hacer cosas y poco más eso es todo lo que... el tema de las redes sociales es una afición me he formado mucho yo también hice un curso de community manager por la fundación de 500 horas he hecho muchísima formación relacionada con redes sociales me encantan los blogs me encanta YouTube me encantan las redes sociales y eso es una afición que me vino tengo ya 40 y tantos años pues, claro, yo tenía 27, 28 años cuando fundé mi primer blog y siempre me ha fascinado o sea, siempre me ha encantado esto de la tecnología no soy un gran experto pero bueno, me encanta me encanta las redes sociales compartir conocimiento, contenido ver YouTube, ver las redes y todo eso me encanta así que he intentado pues bueno, especializarme en ese mundo y vincularlo con la parte sociológica la parte social que he tenido yo en el máster que hice pues mi trabajo de fin de máster era la brecha digital era la búsqueda de empleo y bueno, eso es todo está relacionado con la formación creo que no me dejo nada otra pregunta ¿de dónde soy? bueno, yo nací en Granada pero me crié y soy de un pueblo de Málaga que se llama Casares y estuve pues bueno hasta los 18 años que me fui a Granada a estudiar la carrera y luego ya posteriormente pues me mudé de Granada me siento de ahí o sea, soy de ahí mis padres no son son maestros y Casares era el destino que tuvieron hasta que se jubilaron y pero bueno yo me aunque nací en Granada yo me crié me crié fui al colegio en Casares luego fuimos porque yo estoy hasta octavo de GB y luego la secundaria la hicimos en el pueblo de al lado que tenía el instituto hasta bachiller hice bachiller de ciencias sociales ahí ya pues me di cuenta que me gustaba la economía me gustaba la historia siempre me gustaba aunque dimos sí, dimos historia contemporánea y historia de España y de hecho lo único que me gustaba era la filosofía la economía la historia todo lo demás y la literatura evidentemente la literatura pero nunca me nunca me propuse estudiar nada relacionado con la literatura sí me gustaba y sacaba buenas notas en historia en filosofía y en literatura pero el resto como de asignaturas que me costaba con educación física también porque horas con tare siempre me ha gustado entrenar quitando 5 o 6 años que me dediqué a no hacer nada físico y luego lo recuperé pero no se me han dado mal los deportes así que de ahí sois un pueblo que es pueblo pequeño precioso del campo de Gibraltar cerca del campo de Gibraltar es de los últimos pueblos que tenéis en la provincia de Málaga ya para pegaros ya llegando a la provincia de Cádiz y por ejemplo pues desde el castillo del pueblo podéis ver en el peño de Gibraltar y prácticamente a Ceuta los días en los que la visibilidad lo permite y más preguntas ¿qué pensadores han influido más en tu forma de ver el mundo? Muchos muchos la verdad es que bueno el primero cuando yo tenía 13 o 14 años empecé a leer a Marx Marx me influyó mucho su perspectiva de la realidad ya sabéis la lucha de clases el materialismo detrás de todo poder de toda justificación ideológica o religión realmente hay un interés económico un interés de poder entonces Marx me influyó mucho luego posteriormente cuando yo llego a la universidad mi cambio chip y empecé a leer a Bebel y a otros pensadores y cambió o sea fui matizando muchos de los postulados ideológicos que tenía y me di cuenta de la influencia de la cultura y de muchas más cosas Joves por ejemplo fue un filósofo que me impactó mucho su concepto del miedo porque Joves ya sabéis que tenéis resúmenes de todos estos autores él pone encima de la mesa el miedo político o sea somos libres pero tenemos miedos los unos a los otros y eso justifica el poder absoluto ya luego más tarde hay otro tipo de sociólogos por ejemplo Manuel Castés la sociedad de la información me influyó mucho y me sirvió mucho para mi trabajo fin de máster para investigaciones que he realizado para entender mejor la sociedad de nosotros y bueno Cioran Lipovetsky que lo he compartido aquí en otras cosas Cioran estuvo una época bastante nihilista tenía un amigo que le gustaba mucho Nietzsche y Cioran Nietzsche no ejerció mucha influencia en mí me interesan algunas cosas pero no fue un pensador que dejara en mí un pozo muy grande pero Cioran sí yo memorizaba aforismos de Cioran y al igual que algún poema de Charles Bukowski pues lo soltaba cuando hacíamos un botellón o en cualquier momento era bueno para soltar algo de lo que dijera Cioran y luego hay un pensador español que es Antonio Escotado que influyó muchísimo en mí también no los enemigos del comercio porque cuando yo empecé a leer a Escotado en la universidad y no lo había publicado los enemigos del comercio fue su última obra sino todo su estudio relacionado con las drogas historia general de las drogas aprendido de las drogas historia elemental que es un resumen de historia general que es un tochaco de hecho me gustaría hacer un resumen de historia general pero no sé si YouTube me lo va a banear porque ya sabéis que YouTube hay muchos temas que lo suele banear a pesar de que podemos ver muchísimas cosas hay que tener cuidado con las palabras y a mí me gusta pues hablar normal pero Antonio Escotado me permitió darme cuenta darme cuenta en primer lugar del poder del conocimiento o sea realmente el conocimiento da fuerza la ignorancia es peligrosa o sea el conocimiento te va a dar libertad porque vas a saber los riesgos de las cosas que hagas en este caso el consumo de sustancias lo explicaba en un estudio detallado de todo lo que tenía que ver las drogas a lo largo de la historia de la humanidad desde la antigua Grecia hasta prácticamente los últimos días y él era muy de salir en tertulias y bueno cuando uno es joven y a lo mejor os ha pasado mucho de vosotros que te gusta salir te gusta la fiesta ves cosas pruebas cosas pues Antonio Escotado fue una especie de conocimiento muy necesario en esos años y no ese tipo de conocimiento la vida es blanco y negro si no hay matices hay grises primero tienes que conocerte a ti mismo una vez que te conoces a ti mismo tienes que saber donde te metes yo te doy esta información y tú tienes que saber lo que haces con ella y Antonio Escotado ejerció una influencia bastante potente en mí sobre todo en algunos años en estos libros los enemigos del comercio menos los tener ya sabes los tres tomos resumidos son interesantes pero desde mi punto de vista no tiene nada que ver con su estudio sobre sobre los narcóticos así que bueno pues estos serían algunos seguro que me dejó pensadores que han ejercido influencia en mí pero todo esto que he comentado hasta el día de hoy porque el hipopeski lo conocí empecé a leerlo no hace mucho así que siempre tengo la mente abierta deseando de conocer a nuevos pensadores a nuevos escritores ya sabéis que tenéis tanto mis libros favoritos de filosofía política como siete libros para entender la modernidad pues los tenéis en el canal y podéis ver la mayoría de pensadores y filósofos que me interesa otra pregunta ¿qué opinas de la sociedad actual y te gusta salir mucho a sitios de ocio? bueno perdón bueno ¿qué opino de la sociedad actual? es difícil esta pregunta tengo sentimientos encontrados es verdad que yo soy de una generación pre-internet donde yo me acuerdo yo hice radio con un amigo cuando yo estaba en la carrera ya asistí a internet pero no era la red social ni lo que es ahora ni mucho menos entonces yo me acuerdo de ir con nuestra maqueta con nuestro programa grabado a radio y sabía si alguien no se hacía caso y ahora mismo bueno pues yo monto mi canal de youtube y me lo hago yo me lo guiso yo me lo cojo por lo tanto yo pienso que hemos avanzado hay una democratización del conocimiento hay una democratización de las herramientas que podemos utilizar para acceder a la información y el conocimiento y eso es algo positivo y los que son hemos crecido en los 80 y en los 90 sabemos que eso es una ventaja las plataformas para ver películas las bibliotecas online o sea las posibilidades que hay ahora son inmensas y maravillosas pero hay el lado oscuro porque no hay progreso que con más no venga como decía la canción del último que cierre y si hay algo que no me gusta que es la cantidad de odio que veo en redes es verdad que las redes es una burbuja y la vida fuera de las redes pues tiene otras otras claves pero hay cosas que no me gustan nada que veo de odio de tensión de agresividad que de ignorancia camuflada de conocimiento de falta de respeto que no me gustan nada no digo que antes no hubiera odio antes de las redes pero no somos tan conscientes y sobre todo tampoco me gusta la sobreexposición permanente la falta de privacidad que tenemos gracias a que hemos elevado sin más potencia la importancia de ofrecer nuestra privacidad en las redes eso tampoco me gusta mucho es el lado oscuro del progreso pero bueno hay cosas que si me parecen que hemos avanzado y otras que me parecen censurables pero bueno esto depende también de la percepción absoluta de cada uno habrá gente que idealiza tendemos a idealizar nuestra adolescencia y nuestra juventud yo trato de ser ecuánime y hay gente que habla de los años 80 y 90 como el club de la libertad pero yo trato de ser ecuánime yo creo que lo que hay ahora es una sobreexposición en las redes sociales y eso tiene consecuencias pero hay unos avances que nos pueden permitir sobre todo a los que nos encanta la cultura acceder a información y conocimiento que antes era muy difícil la música por ejemplo tienes que ir que te grabara alguien una cinta o gastarte un dinero en un disco y ahora pues tienes plataformas que si con publicidad o incluso en el propio youtube puedes escuchar las canciones que quieras o prácticamente las canciones que quieras a mi eso me parece un avance y el tema del odio y eso me parece que es que hay mucha frustración hay mucha frustración hay gente que está frustrada y que coge twitter o coge las redes sociales como una especie de va a tener que vomitar toda esa frustración que tiene y no me parece positivo porque nos genera una sensación constante de conflicto y de combate permanente que no creo que sea positivo la segunda pregunta ¿te gusta salir a muchos sitios de ocio? bueno me gusta ir a cafeterías me encanta me gusta mucho el café me gusta ir a cafeterías me gusta escuchar jazz o buena música tomándome un café cuando era más joven pues me gustaba salir de copas como a tanto y también me gusta mucho pasar por los centros de las ciudades y visitar librerías aunque parezca tópico me gusta mucho pasear por los centros de las ciudades no necesito entrar en ninguna tienda no necesito entrar en ningún establecimiento simplemente pasear y ver escaparates es algo que me gusta otros sitios de ocio pues no sé bien prácticamente si me gustan las cafeterías me gustan sobre todo las cafeterías a veces cuando voy con mi mujer a tomarme algo o a veces cuando voy solo tengo que hacer alguna gestión me gusta ir con mi libro me pido mi café leo un rato y es algo que es un placer inmenso y tiene un coste bajísimo que es el coste de tomarte un café pero hay otras aficiones tengo otras aficiones me gustan muchísimo las cervezas siempre he ido al gimnasio llevo tiempo sin ir al gimnasio por lo tanto entreno en casa hago yoga me gusta el tai chi me encantan las artes marciales practico artes marciales de hace muchísimos años e intento hacer toda la actividad física que puedo dejar el coche y andar todo lo que puedo y poco más entrenar mucho siempre me ha gustado entrenar yo soy bajito soy un tío bajo no me ha generado ningún trauma y a lo mejor por ahí canalizado a lo mejor subliminalmente me ha gustado mucho entrenar por hacer pesas y la arte marcial a lo mejor por suplir que soy bajo no lo sé eso ya tendría que ser un psicólogo el que a lo mejor tuviera su interpretación pero a mí no me ha generado ningún trauma ser bajo y me encanta si este chill yo hago las pesas tengo pesas rusas entro en casa hago dominadas hago fresiones me lastro y me encantan las artes marciales me encantan las películas de artes marciales y me encanta lo típico lo típico que nos gustaba tantísimos y tantísimos tíos que crecimos en los 80 y pues a mí me fascina y yo aconsejo a todo el mundo a mi mujer que haga artes marciales que coja un arte marcial que le guste y le va a dar disciplina le va a dar es un vehículo un camino para el entrenamiento físico te relaciona con el dolor con la disciplina y desde luego para mí ha sido fundamental en mi salud física y mental hacer artes marciales y hacer pesas hubo una época un poco complicada que yo viví con 20 21 años y sin embargo gimnasio hacer pesas y artes marciales siempre fueron de ayuda así que yo aparte de leer siempre recomiendo que este tipo de actividades físicas el Tai Chi y el Yoga lo estoy haciendo en los últimos años el Yoga me viene muy bien para el estiramiento y el Tai Chi para yo soy un tío muy nervioso muy hiperactivo entonces el Tai Chi me viene bien para relajar para tranquilizarme etcétera etcétera y bueno pues el tema oriental también es una afición que tengo me gusta siempre he tenido siempre uno de mis sueños es ir a Japón tenía un viaje contratado pero con el tema del inicio del confinamiento pues y de la pandemia pues lo tuve que cancelar y tuve suerte que al menos me he devolvido todo el dinero pero lo tengo ahí espero espero poder ir a vos y me interesa no soy experto ¿vale? no soy experto por si alguien no soy experto pero siempre me ha interesado el tema oriental y bueno más cositas de mí que esto no me lo habéis preguntado nadie pero lo digo me gustan los tatuajes solo tengo uno que es un Triskel que es un símbolo celta y que lo vi en un viaje que fui a Numancia y había una recreación de la casa de una casa y vi el tatuaje el símbolo y me gustó y me lo tatué en la espalda y me gustaría hacerme más tatuajes la verdad me gusta me gusta verlos no todos los tatuajes son me gustan pero hay mucha gente que tiene tatuajes muy guapos y me gustan y desde luego me gustaría tatuarme más ¿cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo? voy a un poquito de café a ver me gustaría hacer más directos y mi idea es hacer un directo semanal y poder entrevistar a más gente y estoy pensando en hacer tertulias con más de una persona sobre literatura mitología filosofía o los temas que suelo tratar aquí en el canal eso es algo que me encantaría y estoy viendo el tema técnico estoy viendo a la vez si a través de la plataforma en la que estoy utilizando que utilizo para los directos que estoy utilizando Skype y OBS a ver si puedo hacer una tertulia a más personas y no me da ningún tipo de problema o sea estoy pendiente de solucionar eso y mi idea mi objetivo a corto y largo plazo no a corto plazo a medio largo plazo yo voy a intentar que por lo menos en abril ya empiece con las tertulias me encantaría hacer tertulia y otra pregunta hasta cuando tienes planeado crear contenido en redes sociales o hasta que pueda a mí me encanta compartir contenido y mientras pueda sacar tiempo y ganas de leer pues intentaré seguir el canal de YouTube y las redes para mí son un gimnasio aumentar y la verdad que a mí me viene muy bien tener canal de YouTube por temas profesional hay épocas que tengo más trabajo épocas que tengo menos trabajo y el canal de YouTube siempre me permite tener un ritmo permanente y constante de actividad de rutina de sobre todo pues exponerme a la cámara desarrollar habilidades a la hora de preparar el contenido y la verdad es que mientras pueda mientras tenga tiempo y pueda mi idea es esa ya os conté tengo dos blogs un blog Palabra de Sota en el 2010 poco tiempo más tarde abrí uno profesional politólogo en red que dedicaba a la orientación laboral y a la tecnología y al empleo y bueno empecé con blogs porque siempre me ha gustado escribir pero realmente no tengo talento literario así que me centro más en compartir mi pasión con vosotros aunque siempre he escrito cosas porque he escrito poesía o relatos pero nunca me ha gustado así incluso llegué a escribir dos novelas pero me parecieron de una calidad ínfima así que la rompí la forré y realmente pero bueno el blog escribí en blog me gustaba me servía para tener material preparado para talleres para clases y me servía como comento como gimnasia mental así que aparte de de hacer de entrenar el cuerpo con artes marciales o con pesas con lo que queráis leer y escribir escribir más casi leer es una gimnasia mental para mí pero cuando preparo los guiones y cuando escribo ese trabajo viene genial ¿vale? entonces creo que es recomendable hacerlo ¿de qué trabajo? otra pregunta bueno os he comentado soy formado en competencias digitales autónomo me dedico a dar talleres sobre competencias digitales sobre Linkedin sobre herramientas como Canva sobre búsqueda de empleo iniciación a la informática trabajamos con colectivos en exclusión social gente pues que está sumergida en la brecha digital y pues trabajo con ellos iniciación para que bueno pues intentamos reducir un poco la brecha digital eso es lo que me dedico profesionalmente desde hace años ahora autónomo antes pues en distintas organizaciones bueno más cosillas que a lo mejor otras preguntas que me habéis hecho a través de Instagram libros que me han podido marcar libros que me han marcado bueno varios Crimen y Castigo Juan de Dostoyevsky ese fue uno de los libros que más me impactó el personaje Raskolnikov me parece fantástico un personaje realmente mi personaje literario favorito o de los o de mis personajes literarios favoritos junto con Handlet y otros más luego la senda del perdedor de Bukowski ya sabéis que el avatar de mi canal es pues soy yo con la portada de la senda del perdedor pero con ese libro me adentré en el rarismo sucio y vi que la literatura también sirve para reflejar a los perdedores a los desheredados a los a los bueno toda esta gente que no no ganan nunca y que están siempre en el umbral de la marginación y la literatura puede ser para eso y Bukowski lo refleja en este libro y en el resto de su obra y ese libro me impactó mucho yo me acuerdo cuando fui a una librería en Granada me encontré en las sendas del perdedor y Tokoy ya no los quiere de Ray Lorig que es un libro fantástico también no he hecho vídeos de él pero es un me gustó mucho y a partir de ahí pues me impactó y últimamente un libro que me dejó muy pensativo es la muerte de Ivan Ivis de Torstor es una buena reflexión sobre la vida la muerte la enfermedad que es muy fino y la verdad que me ha trastocado bastante y más cosas que queráis saber de mí yo que sé llevo muy mal no saber de idiomas o sea no saber idiomas tengo un B2 de inglés pero la verdad que lo que me gustaría es saber inglés bien he estudiado he hecho muchos cursos y he tenido profesores nativos pero pero realmente es una cosa que me gustaría manejar bien ya saben inglés me gusta el francés también me gustaría el japonés pero inglés le he dedicado más horas por lo obvio es la lengua franca a nivel mundial tema de música no soy muy melómano yo estudié solfeo estuve en la banda de música de mi pueblo tocaba el clarinete pero no no soy muy melómano me gusta la electrónica me pongo tecno para entrenar el jazz me gusta Mike Davis mucho que también pues de vez en cuando me lo pongo y algo rock también o sea cuando yo era adolescente mi grupo el favorito era extremo duro y todavía me seguí gustando mucho y algún tema relacionado con mi personalidad alguna pregunta también pues cosas que a lo mejor de mí que no conocéis bueno no se me dan mal las personas y siempre he trabajado con gente con equipos de trabajo he dinamizado grupos he formado voluntarios he formado a soy formadora a mucha gente entonces no se me dan no se me dan mal las personas y aunque soy de naturaleza tímida y es algo que a mí me ha preocupado y que me bueno no me ha preocupado ser tímido pero sí me he preocupado por dejar de ser porque siempre he visto que me limitaba de cara a mí siempre me ha gustado la gente extrovertida con don de gente entonces he intentado acercarme a lo que a mí me ha gustado y siempre he intentado salir de eso que ahora que está tan de moda de la zona de confort y si había que hablar en público no tengo problema para hablar en público a pesar de mi timidez y he abierto este canal y me sobrespongo e intento siempre combatir eso pero soy de naturaleza introvertida ¿vale? más cosillas que a lo mejor bueno tengo un problema de mandíbula por eso tengo la ortodoncia me cuesta pronunciar por eso a veces me atropello tanto y un problema de mandíbula de que no me encaja bien la mandíbula y entonces me genera unos dolores insoportables que bueno me tienen que operar y espero que la operación me ayude me cuesta mucho pronunciar se me carga mucho la musculatura de la mandíbula entonces a veces me atropello yo mismo y hay días que a lo mejor el vídeo no me sale todo lo bien que me puede salir porque ya os digo que prácticamente casi todos los días noto como si un hierro me atravesaba la mandíbula y ya os comento que me gusta mucho el café la cerveza también me gusta los sábados suelo beberme beberme algunas pero para mí el café es superior al té también me gusta el té verde me gusta mucho el té rojo también distintos tés lo mezclo con jengibre todas las tardes me gusta mi té verde con jengibre pero el café me gusta más es una vida para mí superior aunque tiene menos opciones tiene distintas variedades de té que las podemos mezclar y yo el café me lo bebo solo no me lo bebo con leche pero me gusta me gusta el sabor del té me lo veo sin azúcar sin nada ni sacarina ni nada solo literal y radical pero es mi bebida favorita aunque la cerveza pues sábado me gusta verme mi cerveza también me gusta la cerveza de trigo que la probé en un viaje que fui a Berlín y poco más así de bebidas que me pueden gustar y a nivel emocional yo tengo mucho sentido del humor intento ser muy serio aquí en los vídeos pero me gusta mucho reírme sobre todo con la gente que conozco hoy en día trato de no contar o de no usar mucho el humor porque tengo un humor un tanto oscuro que eso lo entiende la gente que me conoce y que puede no entenderse fuera de los círculos y hoy en día ya sabéis que en las redes sociales y en internet pues todo se puede sacar de contexto así que en los vídeos no voy a utilizar utilizo muy poco el humor pero me gusta mucho reírme y siempre pues sí es verdad que tengo sentimientos muy encendidos me emociona casi cualquier cosa la verdad y de hecho en algunos vídeos he llegado a emocionarme y lo habéis podido ver en el de Baker o en el de los padecimientos de Joven Verde que tuve que cortar el vídeo porque me había metido tanto a la historia que cuando ya os cuento el final de cómo termina el pobre Verde porque casi estaba con las lágrimas saltadas y tuve que cortar el vídeo porque ya no podía ni hablar así que realmente sí me gusta reírme y hay cosas que me pueden que me pueden emocionar a nivel de cuando sobre todo me meto mucho en la historia y empatizo mucho con el dolor con el dolor ajeno con el dolor tipo de dolores tipo soledad pérdida yo creo que os pasará mucho y entonces me cuesta reprimir la emoción pero bueno también me gusta reírme muchísimo más cosas contaros de mí mismo yo creo que todas las preguntas que me habéis hecho las he las he recopilado que he estudiado a que me dedico a gustos personales a aficiones me gusta mucho el cine también y casi todo tipo de películas me gustan mucho los el thriller el cine de suspense el cine de acción y bueno también una comedia una comedia Woody Allen también me puede gustar pero sobre todo el thriller lo que yo intento ver más en casa porque me me gusta mucho películas favoritas que saliendo en un poco del ámbito literario pues el padrino me gusta mucho y me mento me mento me gusta como está contada el tema de la memoria es un tema que simplemente me ha interesado los recuerdos Tokio ya no nos quiere más de eso por cierto de Ray Lorigan y el padrino me parecen las tres me parecen sublimes y fantásticas el séptimo sello es una película que me gustó muchísimo también es una reflexión sobre la muerte ya sabéis que todo lo que sea reflexionar sobre el dolor la muerte y la enfermedad me interesa y yo creo que eso es la literatura te permite eso y algunas películas también como el séptimo sello por ejemplo y bueno hasta aquí si pues llego a los tres mil suscriptores pues en un par de semanas en un mes porque a lo mejor hago un directo donde me podréis donde me podréis preguntar en directo lo que lo que queráis pero yo creo que he podido recuperar las principales preguntas o todas las preguntas que me habéis hecho a través de Instagram y a través de YouTube que también abrí un cuestionario y bueno pues sirva este vídeo para que me conozcáis un poco más a lo mejor os caigo peor os caigo mejor no lo sé pero espero que al menos os sintáis más cercanos a mí y como siempre digo pues todas recomendaciones que queráis hacer libros que queráis que pueda traer para resumir me lo ponéis en comentarios y bueno mi afición no me dedico profesionalmente esto que no lo he contado porque tengo un canal dedicar a la literatura y dentro de cuando algún ensayo cuando profesionalmente me dedico a otra cosa me gusta mucho la literatura me fascina leer historias y es mucho más entretenido tuve un blog profesional durante muchos años para mí es mucho más entretenido hablar de estos temas de hacer un canal de mi ámbito profesional aunque he intentado tengo mi blog y la verdad que siempre durante muchos años utilice las redes sociales desde el punto de vista de compartir conocimiento desde el punto de vista profesional pero estas temáticas me llenan más me hacen un poco más feliz bueno si te ha gustado este vídeo pues te pido un like y si tienes más preguntas me las puedes me las puedes hacer en comentarios y suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya aunque yo supongo que los que estéis viendo este vídeo pues estaréis ya suscritos y si llega este vídeo alguien que no está suscrito le interesa el canal os gusta mi trabajo os gustan los libros que estoy subiendo la forma en que lo hago pues os pido suscribiros y bueno también tenéis la sección de apoyar el canal ya sabéis que por un euro 99 podéis apoyar este proyecto que es casi lo que cuesta un café y bueno esto es todo lo que tengo que decir en este vídeo os espero en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí